Soy hijo de una diosa del mar y de un veterano de Vietnam Ellos firmaron un papel en una catedral Y pasaron páginas Cuando era niño se me rompió Mi juguete preferido era el mejor Pese a que nunca tuve otro igual Yo paso páginas Una vez tuve un amor Ella me dio y yo le di al corazón Por lo visto los rumbos eran distintos Y pasamos páginas Estamos todos aquí leyendo Algunos fábulas, otros cuentos Revistas, biblias, manuales de instrucciones Todos pasando páginas Una vez me fui a la cama Con una niña linda pero extraña Yo me quedé colgado Yo la llamaba y la llamaba Ella me dijo Mira tú Yo ya pasé esa página Cuando me fui a la cama Cuando me fui a la cama Dejé amigos Cuando me fui a la cama Cuando me fui a la cama Cuando volví a la cama Algunos ya no eran los mismos, no Pero, hey, supongo yo también habré cambiado lo mío Y pasamos página He conocido a mucha gente Algunos dan, otros prometen Pero el tiempo pone a todo en su lugar Y pasamos página Pasamos página Pasamos página Pasamos página